¡Suscríbete al canal! ¿Puedo coger el juez de este fin? No te dejaría coger el juez, ni aunque lo tuviera aparcado en la polla. ¿Qué coño es eso? ¡Mira, cuidado! Joder. ¿Te ayudo? No te ofendas. Ah, ya, porque soy Amish y no sé nada de un juez GTO del 69. ¡Qué raro vendrá directamente del espacio! ¡Suerte en tu viaje espacial, hombre del futuro! ¡Las manos sobre la cabeza! ¡No puedo mover el otro brazo! ¡Señor, no me estoy resistiendo! ¡El donut mexicano a este no se rinde! ¡Disparad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.